aceite en la dieta cetogénica la gente dice es muy caro porque el oliva es caro porque el aceite de coco es caro yo lo sé como yo no tengo tanto dinero me inventé está sácale provecho a tu freidora de aire y saca el aceite en serio quédate hola bienvenidos a mi canal yo soy penélope y hace un año era así y gracias al estilo de vida cetogénico he perdido 33 kilos y espero llegar a perder 40 el día de hoy te voy a enseñar a hacer aceite totalmente gratis te voy a regalar este truco increíble si tú no sabes por qué en la dieta cetogénica no puedes consumir estos aceites de supermercado que son tan económicos es porque estos aceites no te van a sacar de cetosis pero son muy inflamatorios rapidito les cuento un día fui a comer a casa de mi mamá me dio pollo que no estaba cosido sino pollo pero tenía aceite de estos vegetales y yo siempre había sufrido de pies inflamados y tú explotaron los pies al día siguiente en la noche yo qué pasó me acordé que el aceite así de rápido te inflama los aceites no dejas que el abdomen baje se te inflama los peces te inflama las piernas cuando dejas de consumirlo verás unos beneficios increíbles te voy a enseñar a sacarle el máximo provecho a tu freidora de aire así que comencemos para hacer nuestro aceite lo que vamos a hacer es que vamos a colocar la parte de abajo bien limpia y sin nada porque esto se va a rebosar de aceite ya está listo lo que estoy cocinando y el aceite de abajo está hirviendo recomendación dejarlo a que se enfríe casi en su totalidad no completo porque después se solidifica para pasarlo al envase final ya lo vamos a meter el aceite en un envase mire que yo tengo un envase miren que el aceite es súper limpiecito como está en la nevera está sólido ya una vez que lo coloque en sus preparaciones él se derrite es como el aceite de coco así que aquí voy a meter pues el aceite nuevo a mí me gusta colar lo voy a poner un colador no está sucio se jachote o lo que nosotros llamamos o noto y se mancha el plástico bueno y aquí que esté es para colar aceite voy a colar el aceite de cerdo por si queda algún pedacito mire están los pedacitos que queda siempre tengan sólo un colador para colar aceites listo ya cree que el aceite lo pueden colar mira ya está el aceite es súper limpiecito y bueno y cetogénico igual ustedes no fríen nada verdad solamente es para ponerle un poquito de aceite a la hora de cocinar esto yo lo meto en la nevera y queda así sólido viste que puedes sacar aceite gratis totalmente gratis porque no lo tienes que botar simplemente lo recupera y lo guarda en el refrigerador si te gustó este vídeo no olvides regalarme un like si tú no te has suscrito yo no sé qué estás esperando suscríbete y entra en el mundo cetogénico y cambia tu vida como lo cambié yo nos vemos en el próximo pen y ya y y y y y y y